Los muchachos, nuestra hermana, era ya horas tarde, se fueron ellos, andan en un carro dando la vuelta en Reynosa y empezaron a contar historias de miedo, de terror, lo que había sucedido. Le cuentan esta historia cuando de repente se empieza a sentir un aire de esos feos, cuando la noche se siente pesada y ellos optaron, dijeron, oye, esto no es nada bueno, es que siempre pasa algo cuando nosotros contamos esa historia. Van en la carretera, pues todo solo, dicen, ¿saben qué? Esto no me está gustando. Uno de ellos empezó a sentir mal, decía que no podía respirar, entonces, ¿qué? ¿Te llevamos al hospital? Y el muchacho, pues, sudando. No, no, así está bien. No, sí, le vamos a una iglesia. Fueron a la iglesia, se metieron ahí en el estacionamiento. Para esto, el muchacho se seguía sintiendo mal. Entonces, le dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sientes? No, pues es que como que me están oprimiendo el pecho. Siento muy feo. Pero empezaron a rezar y haz de cuenta que el aire, como que si se quisiera meter al carro. Llegaron esa noche bien tarde a la casa. Al día siguiente, yo me voy a trabajar y no me cuentan lo que pasó. Hasta en la noche, están con un amigo, mis dos hermanas, contando la misma historia. Yo me acerco a ellos y digo, ¿qué onda? ¿Qué están platicando? Y me dicen, no, no vamos a platicar la historia, pero lo que nos pasó anoche se estuvo bien feo. Y empezamos a platicar cuando de repente se viene un aire feo. No sé si varias personas sientan cuando dicen, hay algo, se siente algo pesado en el aire. En el ambiente, ajá. En el ambiente, sí. Entonces, en eso se viene un aironazo, pero feo. Eso ya te digo que eran como las 12.40 por ahí. Dos, casi la una. Se empieza a sentir ese aire tan pesado que nosotros dijimos, ¿nos metemos o qué? Sí, pero pues al acaso no metíamos a nadie de hombres, ¿verdad? Este niño tenía 14 años. Y dijimos, oye, pero se está viniendo feo. Se vino un aironazo tan feo que vino hasta una bola de esas grandes, de las que salen en los desiertos. En el viejo oeste, ajá. Exactamente, se vino uno así y se empezó a venir una nube, pero o sea, que tapaba toda la parte de la carretera. O sea, desde la calle hasta el cielo. Completamente gris. O sea, no se alcanzaba a ver para allá. Este, era el mechón de Pemex. Para ser exacto, no se veía. Para la gente que no sabe, el mechón de Pemex es un, es, sacan petróleo y tienen en la parte de arriba una flama que nunca se apaga hasta donde yo sé, ¿verdad? O sea, es una, una altura y pues es una flama demasiado grande que pues por nada se puede tapar, ¿verdad? Entonces era una, una, una nube enorme, gris, que, que venía y nosotros dijimos, ¿saben qué? O sea, era un aironazo tan fuerte que nos sacó de onda de en qué momento se vino ese aironazo. Ajá. Pues justamente cuando estábamos platicando de ese tema. Optamos por correr a la casa, la puerta la abrías y con el aironazo se tenía que abrir de golpe, ¿verdad? Porque el aire venía hacia esa, a ese lado. Pues cosa increíble, no sé, se estaba cerrando. En vez de, se ponía cada vez más dura para abrirla. En eso mi hermana y yo, pues queriendo pasar al mismo tiempo, nos metimos y la puerta se cerró de golpe. Se nos ocurre, vamos a cerrar, porque haz de cuenta que el aire quería entrar a la casa. Nos metimos y les digo, vamos a cerrar las, la, las ventanas. Cada una fue a cerrar las ventanas de la casa. Se sentía un ambiente tan feo y yo para eso conservaba la, la vela de, de la primera comunión, que está bendita. Ajá. Y se me ocurrió, dije, vamos a prender la vela. La pusimos en medio de, de, de la sala. La prendimos. Nos sentía un ambiente tan feo, el aire rechinaba tan horrible. Y dijimos, oye, en eso va a venir mi primo. Él trabajaba en la, en la maquiladora. Ajá. Entonces, a esa hora, él llegaba a la una, una quince. Este, escuchamos el, el ruido del, del microbus. Y le, se baja él, risi, risi del, del micro. Le dijimos, córrele. Abrimos la puerta. Entró rápido y dice, ¿qué pasa? Digo, no, es que se siente un ambiente tan feo, métete. Y dice, no me van a creer que ahorita que veníamos en el micro casi se voltea del mismo ironazo. Nos sacó de onda porque se vino ese aire y se puso todo gris. Y nosotros, es que nosotros lo vimos. Y lo que nos queda a nosotros es de que no podemos contar esa historia porque pasa algo que fallece una persona. Ah, caray. Entonces, sí, entonces, este, pues, sí está, sí está fuerte, ¿verdad? Porque se trata de, del tema de la cuija. Ajá. Entonces, ahí, ellos empezaron a jugar y, pues, pasó lo que pasó, ¿verdad? Sí, 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 desencadenó todo eso. Y desencadenó todo eso. Entonces, cada que cuentas, contamos esa historia, sucede algo de ese ambiente, ¿verdad? Entonces, pues, sí nos quedó esa, esa sensación de, de, de este, nos quedamos hasta eso de las cuatro de la mañana.